Vamos a dar inicio formal, dándoles la bienvenida y por supuesto diciendo que para el Partido de la Revolución Democrática, para su servidora Claudia Castelo, Secretaria Nacional de Igualdad de Género del PRD, es un privilegio, es un honor recibir aquí en Ecatepec de Morelos a la doctora Marcela Lagarde de Los Ríos para que un fuerte aplauso. Y yo les decía, la victoria y la carta curricular de la doctora no acabábamos hoy, pero ustedes la conocen, muchas de ustedes la conocen y saben que es una de las feministas más influyentes, no solo de México, sino de América Latina, ya me atrevo a decirlo a ti, y por eso es un privilegio para nosotras tenerla en el PRD y en Ecatepec con todas ustedes. También nos acompaña nuestro compañero Roberto Hernández, sacudad presidente de todos los días, que es un equipo de competencia, que agradezco muchísimo, ahorita les haremos la palabra para que inaugure formalmente este seminario. Solamente decirles que bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar este seminario para mujeres de izquierda. Yo les quiero pedir que todos nuestros sentidos, toda nuestra atención, todo nuestro tiempo, lo dediquemos a este seminario. Luchamos por una revolución democrática, y no hay nada más democrático que el empoderamiento de las mujeres. Que las mujeres tengamos mejores condiciones de participación, mejores condiciones de competencia, y sobre todo, desde nuestro partido, darnos cuenta, concientizar las desigualdades sociales que vemos día con día, cotidianamente a nuestro alrededor, y que aspiramos a cambiar, porque ese es el objetivo de nuestro partido. Y una de las desigualdades más dolorosas y más fuertes es la desigualdad de género. Entonces, el día de hoy vamos a reflexionar muchísimo sobre eso. Yo agradezco también a los compañeros que hoy nos acompañan. Es muy importante que mujeres y hombres estemos presentes y compartamos esta cabeza por la igualdad. Entonces, les doy la bienvenida a todas y a todos. Le doy la bienvenida a la doctora Lagarde, le agradezco nuevamente. Y le voy a dar la palabra a nuestro presidente del Torrede para que inaugure formalmente el seminario. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, compañeros y compañeras. Solo quisiera, primero, estar, estoy muy congratulado de estar en este evento. No se caracteriza en Catepec por reconocer a nuestras compañeras mujeres, y además el gobierno de Catepec es uno de los bastiones más duros del PRI, que tiene que ver también con esa indiferencia que es hacia la atención de las mujeres. También quiero decirles que es muy importante la cuestión filosófica e ideológica en este tema. Tiene mucho que ver porque creo que también, yo al menos como parte de ser una de mis amigas que llegué aquí, tuve la suerte de ser formado en la Universidad Nacional, en la UNAM, y en esta lucha estudiantil que viene por muchos años. Y recuerdo muchas compañeras que dignamente siempre estuvieron exigiendo sus derechos. Y en todo debate yo siempre decía que nosotros en México tenemos una deuda con las mujeres, una deuda histórica. No le hemos dado esa igualdad de la que hablaba nuestra secretaria de Género, y creo que es un momento histórico a nivel internacional, este trabajo que hoy impulsan las mujeres de Catepec. Dignamente representadas con la secretaria de Género, tengo poco de conocerla, pero lo poco que tengo de conocerla es digno de destacarse. Por cierto que recientemente cumplió año en nuestra secretaria, muy felicitaciones. Y en más preámbulo yo quisiera, igual vengo con la mejor disposición de aprender, también el espacio que podamos compartir y de escuchar a la maestra. Muchas gracias maestra por acompañarnos en el Catepec. Y siendo las 10 con 59, yo les quería que nos pongamos de pie para dar por inaugurado formalmente el taller de empoderamiento, seminario de empoderamiento de las mujeres de izquierda y un partido por la doctora Marcela Lagarde de los Reyes. Un aplauso para todos ustedes. Un aplauso para la doctora. Gracias. Sí. Lo hemos soñado hace tiempo y la verdad me parece que es elemental que un partido político como el PRD dé formación a sus integrantes y agentes cercanas en torno a este tema que es central, si antes no lo habían asumido, yo creo que tiene que ver con la preponderancia de ideas machistas al interior del PRD y con la misoginia, que por cierto aquí hubo no sé cuántas definiciones de misoginia elaboraron. Estas dos cosas, fíjense ustedes, han impedido que se desarrolle una cultura progresista en el PRD. La perspectiva de género solo es eso, es una visión positiva sobre las mujeres, una visión positiva sobre las mujeres. ¿Quieren apuntar? No entendí, por eso tenemos mesa, pluma, papel, lo que les puede servir para sus reflexiones individuales, colectivas, que vamos a ir haciendo en este curso, seminario, taller. ¿Ahí vamos? ¿Ya sacaron pluma y todo? Bueno, bien preparada. Bueno, entonces, ya dice que dije, pero lo que dije era muy importante, era mi explicación de por qué un partido que debería estar muy cerca de las ideas feministas, debería ser un partido feminista en realidad, no lo es y ha costado a compañeras de varias generaciones lograr derechos y el derecho a la igualdad dentro del PRD. Hay una oposición a que mujeres encabecen espacios de dirección, por ejemplo. Están en muchos lugares encantados con que las mujeres hagan trabajo de base, pero cuando las mujeres quieren reivindicar alguna posición de dirección, las frenan, no las apoyan, hay obstáculos muy grandes y graves. Yo recuerdo cuando en un congreso del PRD se votó si el PRD asumía como parte de su agenda política la igualdad y no se aprobó. Y no fue hace mucho, fue hace como 10 años. No se aprobó. Entonces, no se aprobó a pesar de que había en el centro del PRD varias y yo creo que cientos de militantes feministas, que estuvieron en su congreso que estuvieron en su congreso y que ni juntas pudieron con la unidad misógina que se produjo en ese congreso. Ya fue una cosa activista contra las mujeres y contra la igualdad. Y tardaron años en recuperarse de eso y en volverlo a componer en otro congreso y finalmente el PRD aceptó incorporar la igualdad como parte de la revolución democrática, como bien nos explicaba Claudia. Es parte de la revolución democrática. Para algunas preguntas que me hicieron por aquí estoy contestando. Sí, el feminismo es parte de la revolución democrática. Y se propone, ¿qué se propone el feminismo aquí? Si me preguntaran que lo dijera en breve, lo que se propone el feminismo es el bienestar y la calidad de la vida basada en los derechos humanos de las personas y desde luego a través de la eliminación de las personas y desde luego a través de la eliminación de las desigualdades sociales. Es un de varios tipos. Se las voy a mencionar, si ustedes las conocen perfectamente, si ustedes las conocen. la desigualdad de género, pero también la desigualdad sexual. Vamos a ver esa diferencia. En su escrito les preguntaba, ¿no?, la diferencia entre sexo y género. Ahorita lo voy a explicar. Entonces, está la desigualdad sexual y la desigualdad de género. Segunda, la desigualdad de edad. De edad. Fíjense que las personas no tenemos identidad nada más de mujer o hombre, sino que todas tenemos, aunque no queramos, identidad de edad. Están las niñas, que son mujeres chiquitas en edad. Las niñas, las adolescentes, los adolescentes. Están también las y los jóvenes, que tienen una identidad, género, edad. Ser una mujer joven tiene unas características muy diferentes que ser una mujer vieja. ¿Y qué les voy a contar? Madura, me saltean las maduras. Disculpen, disculpen, disculpen las maduras. Luego las viejas. Y luego las ancianas. ¿No? Mujeres ancianitas. Ya cuando decimos en diminutivo, es que ya es una personita así, y que tiene unas necesidades particulares, pero que también vive un tipo específico de discriminación y de desigualdad. Entonces, sigo. Ya les dije de género, de sexo, de edad. Edad también implica generación. De generación. Tenemos identidad generacional. Hay quienes, por ejemplo yo, así me tocó vivir, yo digo que soy de la generación del 68. Y eso quiere decir que viví en carne propia el Movimiento Estudiantil Popular de 1968. Por día de pano elímpico, temprano, cuando estudiantes y luego llegamos a decir que el pueblo en general, hicimos un gran movimiento para democratizar a nuestro país. La consigna fue por las libertades democráticas. Y seguimos con esto. Todos los movimientos nuestros tienen que ver con lograr libertades democráticas en cada aspecto en que hay opresión. De género, de edad, de generación, pero también decimos que hay esa opresión, esa desigualdad por clase social. Que en nuestro país es la distancia entre una clase social y otra, es enorme. Enorme. Hoy vienen los datos del INEGI en los que dicen que la gente rica de este país tiene en su poder el 70% de la riqueza de nuestro país. Son datos oficiales del INEGI, del gobierno. O sea, no me los invento yo, que soy una subversiva de lo peor, sino que estos son los datos del gobierno. No le conviene mucho decirlo. Y solo el 30% de la riqueza queda en el resto de millones, de más de 100 millones de personas que vivimos en nuestro país. Entonces, esa desigualdad de clase también está presente. En el antaño, digamos, cuando les conté esos congresos del PRD, lo que el PRD veía más, y la izquierda en general, era la desigualdad de clase. No le daba importancia a la desigualdad de género. El sexo es como la plaza que también se la coloca en el cuerpo, el color de la piel. El sexo es la anatomía de las mujeres, la que se identifica con valores negativos. O se identifica con valores positivos siempre y cuando sirva a intereses bastante patriarcales, como mujer objeto, como joven objeto, como niña objeto, como cada vez sucede más en nuestro país. Ahí les cayó, ¿verdad? También discriminación por discapacidad física, física al andar, física porque no tiene una mano la persona, discapacidad física porque le han apuntado bien, discapacidad física porque nació sin delitos, discapacidad física porque tiene un cromosoma de más, y luego también es discapacidad mental. Mental porque no puede hablar bien, porque no se desarrolla lingüísticamente, discapacidad mental porque no puede hacer todas las operaciones mentales que hacemos la mayor parte de las personas sin darnos cuenta. Ni cuenta nos damos, por ejemplo, ahorita, todas las funciones intelectuales están puestas en su cabeza para estar aquí, seguir la conferencia, saber si me interesa o no, si entiende o no. También están puestos los aspectos para saber si hay empatía con la conferencista.